Vamos a resolver la entrega número 1 ahora en QGIS para aquellos estudiantes que están utilizando esta herramienta. Yo ya tengo descargado los datos de Durazno Urbano y las curvas de nivel de Durazno y lo primero que notamos es que las curvas de nivel de Durazno no tiene archivo PRJ, por lo tanto carece de sistema de referencia. Entonces lo primero que voy a hacer es decirle a estas curvas cuál es su sistema de referencia. Eso lo hacemos utilizando la herramienta que viene en el QGIS que se llama QGIS Browser. Aquí tengo donde están los archivos. Aquí tengo mis curvas. Y tengo un botón aquí donde establece el sistema de referencia que como bien sabemos es 32721. Le damos OK. Ya quedó establecido. Cerramos. Y vemos que ahora me aparecen los archivos del sistema de referencia para curvas. Por lo tanto, ahora en el QGIS vamos a agregar en primer lugar estas dos capas de curvas y de parcelario. Ahí las tenemos. Y lo que vamos a hacer a continuación es generar nuestra capa de zona a efectos de definir la zona de trabajo y que sea más cómodo para la parte de los análisis. Vamos a generar ahora una nueva capa vectorial de tipo shapefile. Sabemos que es de polígono. Vamos a trabajar en el 32721. No vamos a ponerle ningún campo ya que vamos a tener un campo ID. Nada más. Le damos OK. Y le ponemos el nombre de zona. Ahí ya la tenemos. Vamos a editar esta capa y vamos a generar un polígono que va a ser en definitiva la zona de trabajo donde vamos a hacer nuestro análisis. Eso ya lo hemos visto en el curso pasado. Lo ponemos ID1 por ponerle algo. Ahí tenemos nuestra zona. Ahí quedó. Vamos a llevarlo para abajo de todo. Y ahí tenemos nuestra zona de trabajo con los datos de las curvas de nivel y el parcelario de durazno. En primer lugar lo que vamos a hacer es eliminar un poco y limpiar los datos a los efectos de poder trabajar con los datos que están solamente dentro de la zona. En primer lugar vemos que tenemos todas las localidades de durazno. Por lo tanto voy a filtrar la capa de parcelas urbanas de durazno indicando que la localidad es igual a durazno para a través de este filtro trabajar con los elementos de la localidad de durazno. Es decir, los que están dentro de la zona de trabajo que ya definí. Algo parecido voy a hacer con las curvas. Voy a utilizar la herramienta de geoproceso para hacer un clip utilizando las curvas con la zona y generar una nueva capa que se va a llamar curvas zona. Nosotros ya hemos visto la herramienta clip en el curso pasado y lo que estamos haciendo es simplemente recortando. Acá lo tenemos. Tenemos nuestra capa original de curvas de todo el departamento a la cual hemos recortado utilizando la zona y tenemos solamente las curvas de la zona que estoy trabajando. Nuestra capa de curvas recortadas el resultado del clip vamos a inspeccionar la tabla de atributos y vemos que tiene el campo cota. Este campo cota es el que vamos a utilizar para nuestra interpolación. QGIS tiene varias formas de hacer modelos digitales de terreno. Nosotros vamos a ver uno que es el que me funcionó a mí en clase vimos que hemos tenido problemas con el QGIS y los modelos digitales de terreno y voy a mostrarles una metodología de las tartas que hay para hacer esto. Lo primero que vamos a hacer para generar el modelo digital de terreno vamos a utilizar las herramientas de geometría para extraer los nodos. Los nodos los vamos a extraer de la capa de curva de nivel recortada a nuestra zona y vamos a generar una nueva capa de nodos es decir los nodos de la zona que estamos trabajando. Recordemos que los nodos son los vértices de cada una de las líneas. Ejecutamos y ahí lo que obtenemos es una capa de puntos donde estarían los vértices de las distintas curvas de nivel que si inspeccionamos el contenido de la tabla vemos que también tiene cada una de las cotas por lo tanto cada nodo lo que es se convierte en un punto con una cota de mi zona de trabajo. Ahora bien vamos a generar el modelo digital para esto vamos a utilizar el toolbox utilizaremos la herramienta que se llama multilevel v spiline interpolation le vamos a indicar que los puntos son los nodos que el atributo es la cota y vamos a indicar el tamaño de la celda en dos metros y medio y el resto de los parámetros lo vamos a dejar igual. Es importante mantener sin tocar este valor de la grilla ya que he tenido problemas. Si completo eso. Ejecuto se está procesando el algoritmo y al final lo va a incorporar a nuestra tabla de contenido. Esto puede demorar algunos minutos. Una vez finalizado la ejecución del algoritmo de interpolación me genera un grid de salida que lo vamos a guardar lo vamos a guardar en este momento no lo vamos a guardar antes. Generamos entonces en nuestra carpeta de trabajo un raster que se llama modelo digital de terreno de tamaño de pixel 2.5 así que eso no lo vamos a tocar 32721 en el sistema de referencia le damos ok y esperamos unos breves instantes. Ya quedó generado nuestro modelo digital de terreno esta grilla anterior la podemos eliminar sin problemas y lo que vamos a hacer ahora para que quede un poco más prolijo es aplicar un clip utilizando la herramienta de extracción el clipper vamos a aplicarle a nuestro modelo digital de terreno vamos a recortar ras MDT final donde vamos a marcar como capa de máscara la zona es decir vamos a hacer un clip de un raster utilizando una capa de polígonos ejecutamos luego de unos breves instantes se terminó de el proceso damos ok cerramos y aquí vemos que tenemos nuestro raster final que está ahora sí recortado a mi borde de zona voy a empezar a eliminar apagar algunas capas aquí tengo mi modelo digital de terreno que está ahora dentro de la zona vamos a generar ahora los centroides de los polígonos esto lo utilizamos dentro de la herramienta de geometrías tenemos polígonos centroides donde del durazno urbano vamos a generar la capa de centroides ejecutamos esperamos luego unos breves instantes y ahí ya tenemos la capa de centroides vamos a correr para arriba para cada uno de los polígonos del parcelario de durazno continuamos aplicando un buffer a los centroides vamos a aplicar un buffer de tamaño fijo a los centroides de tamaño 5 metros elijo 5 metros porque es el doble del tamaño del pixel del raster anterior y voy a generar una nueva capa que se llama buffer centroides ejecuto corro voy a apagar un poco el resto de las capas y acá tengo una capa de polígonos para repasar lo que hicimos en los últimos pasos de una capa de parcelas obtuve una capa de puntos que son los centroides y de esa capa de centroides lo que obtengo es una capa de polígonos que son un buffer alrededor de los centroides un buffer de 5 metros 5 metros porque es el doble del tamaño del pixel que estoy trabajando por lo tanto voy a estar seguro que dentro de cada uno de esos círculos voy a tener por lo menos un pixel adentro lo que vamos a hacer ahora es aplicar nuevamente la herramienta de clip al modelo digital de terreno final utilizando ahora como máscara los buffer volvemos a utilizar la herramienta de extracción de clipper utilizando el modelo digital de terreno final ya que es el que más se ajusta a lo que estamos utilizando vamos a generar nuevamente un MDT vamos a llamar ahora clip va a ser el resultado de clipear al modelo digital de terreno con los resultados del buffer y aplicando la capa de máscara que es la de buffer y ejecutamos una vez finalizada la tarea el proceso completado lo que obtengo es un nuevo raster llamado ahora clip que tiene valores de píxel solamente donde estaban los buffers de los centroides y si voy ahora al resultado del clip a las propiedades veo que la cota menor el valor menor es 69.52 metros 69.52 esa va a ser la mínima cota de mi modelo digital de terreno en las proximidades del centroide por lo tanto a esa cota tengo que sumarle luego 5 metros para ver la zona de riesgo 74.53 es la cota de la zona de riesgo por lo tanto voy a aplicar la calculadora de raster para de mi modelo digital final quedarme con aquellos píxeles que son 74.53 menores a 74.53 y lo voy a almacenar en una nueva capa que se llamará raster zona riesgo ejecuto esperamos unos minutitos luego de finalizado el proceso tenemos aquí nuestro resultado de nuestro análisis es decir una zona claramente identificada en blanco ahora donde el riesgo es 1 o sea el riesgo han cumplido donde el riesgo es 1 es decir se cumplió la condición de cota menor de 74 y pico lo que vamos a hacer ahora es convertir nuestro raster en una capa vectorial es decir poligonizar vamos a utilizar el raster de zona de riesgo para generar ahora un shapefile que se va a llamar zona riesgo propiamente dicho ejecutamos vamos a poner un valor que se llame riesgo para ver que es lo que va a ser esto ejecutamos ya finalizó el proceso cerramos y vemos acá que tenemos ahora una nueva capa que antes no teníamos ahora en formato vectorial que si identificamos vemos que este valor tiene un valor de riesgo 0 y esta zona tiene un valor de riesgo 1 es decir es la zona que nosotros podemos considerar como inundable voy a filtrar la capa para quedarme solamente con los que son riesgo igual 1 es decir la zona que es inundable vamos a superponer los padrones aquí tenemos una zona inundable pero que no nos va a afectar ya que no tenemos padrones en la zona y lo que nos resta es hacer un análisis de tipo una consulta espacial para ver de los padrones del durazno urbano cuáles son los elementos que intersectan con mi zona de riesgo vamos a crear una nueva selección aplicamos la consulta y esperamos tenemos aquí el resultado de nuestra consulta en color amarillo los padrones que están en la zona inundable vamos a cerrar vamos a ir a la tabla de los padrones de durazno urbano vamos a agregar vamos a calcular un nuevo campo que se llame en riesgo o riesgo de tipo entero y a estos valores que ya están seleccionados le vamos a poner valor 1 es decir 1 indicando que están en la zona de riesgo ahí tenemos cerramos esto y vamos a apagar por un momento la zona de riesgo y vamos a agarrar el durazno urbano voy a terminar la edición que me quedó activa ahí está ahí guardo los cambios voy a limpiar la selección ahí está de todas las capas y ahora a durazno urbano lo voy a clasificar cambiar el estilo de representación cambiando por categorizado utilizando el campo riesgo clasifico veo que tengo dos valores en 0 y en 1 limpio la selección ahí tengo los dos tipos de padrones los inundables que están en color azul y los otros que están en color rojo puedo agregar de la web los datos de google map por ejemplo mapa satelital voy a volver a llevar la capa satelital hacia abajo de todo y ahí tenemos el río y los distintos terrenos que están en la zona que podemos considerar como inundable exactamente desparar de la zona 虜